Buenos días amigos de la viticultura... ...hoy estamos en Saks, en la finca Casa Don Bernardo... ...en una parcela de chardonnay... ...hoy hemos venido a coger una muestra de hoja... ...a las hojas les cogemos los peciolos... ...para después en el laboratorio analizar su contenido... ...en nitrógeno y en potasio... ...esto nos permite tomar decisiones a tiempo en la fertilización... ...y saber cómo la planta va variando su contenido... ...en estos dos macroelementos... ...y cómo los va acumulando o los va tomando... ...para ello cogemos la hoja opuesta al primer racimo... ...y ahí le quitamos, como vemos aquí, la hoja... ...esta parcela se encuentra ahora mismo en el estado genológico H... ...separación de los botones florales... ...la vegetación tiene en torno a un metro... ...unas ocho o diez hojas... ...y ya se le ha realizado la poda en verde... ...un saludo y caminamos juntos". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!